Para felicitar a este hermano, a mí me gusta la familia, mi hermano, mírenlo ahí, Raúl María Herrera, Raúl, a él le gusta que le digan Raúl, Herrera, estuvo de cumpleaños ayer, ay, 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 ese es un muchacho, permítame llamarle muchacho, con mucha calidad humana, bueno, déjeme decirle que hijo de Doña Juana, esa señora tiene un corazón, bueno, yo pienso que ella es del equipo de Dios, corazón lindo, y Alberto en Nueva York, que es hermano de Raúl, son locos con su madre, eso yo lo valoro mucho, las hijas también, ayer estuvo de cumpleaños mi hermano Raúl, y desde aquí muchas felicidades, es un muchacho grande para mí, pero muy serio, muy bueno esta familia, Doña Juana crió a esos muchachos, mire que eso es otra cosa, yo cada vez que me veo con ella le doy su abrazo y siento como esas energías positivas, así que cariño para Raúl, muchas felicidades hermano, tú sabes que te quiero mucho, te aprecio, eres un gran valor también, y tu señor, tu santa madre, Doña Juana, wow, y tu familia, ese Alberto allá en Nueva York, cuánto agradecimiento, y Alina, su distinguida esposa, cuánto amor, cuánto cariño, eso es fundamental, el abrazo, el cariño, el amor, las palabras, así que felicidades, mi amigo Raúl, que cumpla muchos años más, en breve vengo con My Jovanex, vamos a hablar de la...